Para los tres amores del Catire, Elianni, Emily y Carolina Te juro que te amo, afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando porque tú te vas Muy pronto partirás, un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo Ahora estás llorando, ¿mas por qué lloras? Si es que tú volverás, y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú No sé de nada, este es tu hijo, tu orgullo Manuel Rincón Y de Santa Rita, la nueva alternativa musical Cuarto estilo Música Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Música 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 Música